Sensei Media presenta Empinadas, una emergencia Amor, chismes y mucho humor Fueron los ingredientes elegidos para crear a las tías perfectas Pero el tío Quique agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula ¡El vinito! Y así nacieron las tías superenvinadas Con sus ultrapoderes Jessica, Mariana, Daniela Dedican sus vidas a echar el chismecito y a envinar todos los miércoles Ellas son las tías superenvinadas Hoy presentamos Sofía Reyes Hoy me porto mal ¡Eminades! ¡Qué emociona el programa de hoy! Estoy emocionada porque somos muy fans Muy fans Chica, yo la sigo desde... Seguro tiene mil likes míos que nunca ve Ahora estoy yo Pero estoy yo, chica No, y la verdad es que ella es muy talentosa Y sus canciones son un hit mes Chicas, sus canciones para la fiesta son lo máximo O para el tráfico Yo siempre he querido dedicar una de sus canciones Al rato le digo cuál Pero no se me aseveran Bueno, ya vendrá Algún día Algún día Pero hay una canción La canción ya la tienes Sí, ya la tengo Mira, en cuanto El individuo Eres tú No saca el elemento El elemento, pero mira Bueno, quién sabe igual y no se la gana No sé Pero es una gran canción de ella Me gusta mucho Aparte esas canciones que las pones Y te ponen de buenas, güey Ya sabes Pero bueno, ahorita hablamos Todavía no quiero decir quién es Todavía no quiero quemar quién es Ay, porque quién sabe quién ¿Quién sabe? Porque no sé la foto, ¿verdad? Ya, es que yo me sentía muy enigmática Y ya, ya la luz han le quitó toda esa magia A mí también se la me la quita Pero güey, mejor cuando esté ella aquí sentada Para que diga Ay, sí, es que se la hice cuando Ah, ¿no? Quiero la historia detrás de la canción El pre Exacto Oigan Pues yo estoy muy emocionada Porque la verdad Amo, amo El chat en vivo de mi vida Son lo máximo La verdad, muchísimas gracias Porque además Ya hasta ahí haces el conteo De que vamos 9300 Ya somos, no sé Ay, ya O ya le mandé a mi prima O a no sé quién que se conecte Para que nos vean Eso, compártanos mucho Sigan compartiendo Y de verdad, muchas gracias Por tomarse el tiempo Por intentar verlo en vivo Para estar ahí chismeando con nosotras Me encanta Las amamos muchísimo Sí, les ama en mi nave Muchas gracias Y ahora estamos muy contentas también Porque Moncheví Compren, compren Compren, compren La cena de la chica No se les olvide No se compren, tonta ¿Qué? ¿Qué? En público En madrina Me encanta tu look de hoy Es como muy de show Güey, sí Sí, es de show Es de show Que si el chonguito Que si la piel Cuando saque la Barbie Daniela Luján Está muy hermosa Y bien cortecita Pero es faldachor, ¿no? Sí, es que es faldachor Sí, bueno, no importa Igual enseñas Que no me voy a enseñar Y la chamarra Que sí me parece Una cosa muy glamorosa Sí Me encanta La porta muy ese color Sí Moncheví Gracias Nos encanta Yo también vengo de moncheví Mi falda Mi falda es de moncheví Es falda short Falda short Eso está bueno No parece Parece falda Parece falda Falda Pero ese moncheví está muy cómoda O sea, te sientes segura Y si te sientas no pasa nada No flasheas a nadie Y aparte ya muy para la temporada Navideña Que sí Que sí tu posada Que sí tu cena de la oficina Que sí tu cena con los amigos Entonces Compren 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 Yo usé el negro Usaste el negro Este es el color blanco Y esta falda Que obviamente me encanta Porque ya saben que yo soy un dude Chica, yo quiero esa falda Más que nada Esa falda short Esta falda Porque aparte Te la puedes poner con miles de cosas Te amo Como más formal o informal O sea Me gusta mucho La elevas o la La elevas o la bajas O la bajas Eso Y así Bueno Así que ya saben Compren 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 Moncheví Aquí está la etiqueta de Moncheví Moncheví, por favor Vayan Vayan ustedes Vayan Nuestra decoración El set navideño Muy dorado Ya es navidad Ya es navidad Chica, ¿qué vamos a hacer de intercambio? ¿Qué vamos a hacer? Uy, deberíamos hacer un intercambio así de broma Y uno de verdad Pero con les envinades Con les envinades Pero hacerlo en vivo Quiero ver las caras Y el de broma Que sea muy bien pensado Oye, hay que pensar bien Pero me gusta Me gusta esa idea Siento que estaría padre ¿Quién nos decoró? Este se llama Mi arbolito de Navidad Los mismos que hicieron Halloween Ah, ok Nos quitaron Halloween Y nos pusieron Navidad Fue sorpresa A mí me encanta Muy así Muy dorado Muy dorado Los osos me fascinaban Los osos me encantan Hizo que su contraste Contraste Que su contraste con el set Que es vino Pero el árbol es dorado Así que me gusta Sí Mucho, muchas gracias Ya nos vamos a tener A la invitada ahí esperando Ah, no, sí De verdad Ya que pase Bueno Que tiene mucha cosa que hacer Es una persona muy ocupada Ay, bueno Y el Veritaserum de hoy Está para sacar verdades, ¿eh? Sí Vamos a echarlo con tequila Ay, es que ya Empezamos con vinito Bien así Y ahora ya las chicas Están en que su paloma Es que anda muy ruda Anda muy ruda ¿De chingas mi culpa? Yo quiero La María me enviarlas, chicas No es tequila Ya sé Pero bueno Y se antojó Y se antojó Uno se envina con varia cosa Esas emociones O sea, dame chance Quiero un tequila Para ahogar las penas Tequila con canciones Bueno Bueno Ahora sí Una Dos Dos Tres ¡Sofía Reyes! Oigan, siento que nuestro programa Cada vez es más VIP, güey ¡Muy VIP! Sí, gracias Muchas gracias por acompañarnos Para acá Acá Pásate, pásate Tú te vas a abrir para allá Muchas gracias Pásate Ahí al centro es tu lugar ¿Dónde me pongo? Aquí Al centro, por favor Ponte cómoda Pues qué linda entrada Me sale una lágrima, casa Aquí siempre se llora Así que tú tranquila Pero yo soy bien llorona ¿Sí? Tú eres del club de Jessica Bueno, ya aquí ya te vas llorando Tú eres llorona Bueno, mal Pero con todo lloro Con todo O sea, enojada, triste, feliz Tipo, no sé, algo Sal, no sé Sale agua fácil ¿No te da más coraje Que cuando estás enojada lloras? Eh, cuando estoy enojada lloro Yo siento que pierdo mi poder Ajá Pierdo mi poder, yo también Pierdo mi poder Yo también lloro Sí Como que te da coraje Pero entonces naciste muy tía O sea, nosotros aquí decimos Somos muy tías ¿Es muy tías? Porque de todo lloramos Sí, definitivamente soy muy tía Si lloras por todo Entonces eres muy tía Sí, sí Eres una tía en mi nada No, y sí, soy súper tía O sea, yo soy ya como O sea, me gusta Ahorita me di cuenta Que pedí muchos paquetes Para organizar ¿Sabes? Mi cocina Sí Para tener Las nueces Todo eso O de que ya casi no salgo de mi casa Soy muy tía Sí, aquí fue muy tía Y me encanta Salgo por la tía Es una tiendinada Y nos encanta O sea, que tú también La pasaste bien en la pandemia O sea, tú también eras como que En silencio Ay, qué cool La pasé muy bien Sí Ah, mira Guardada en tu casa Eres de mi equipo Sí La pasaron muy bien ustedes O sea, me entré Entendiendo todo Y miedo O sea, mi familia vive en Monterrey Yo vivo en Los Ángeles Y sí, fue como Eso sí me preocupaba mucho Sí, claro Pero yo en mi casa Leía todos los días Con mí misma Me la pasé muy bien Componía Componía Cuando te caes bien Y pasas tiempo a gusto Es padre Pero obviamente no sabes En qué momento Iba a acabar la pandemia Entonces me imagino Que empezabas a extrañar ¿Te disfrutabas? No, no Como Daniela Daniela quería quedarse En su casa para siempre Yo es que empezó De que, ok Dos semanas O algo así Sí Y yo, pues perfecto Ay, descanso De que una semana más Y yo, gran Y se fue extendiendo Y a mí me gustó Como que siento que lo necesitaba Sí Justo te iba a preguntar Que ahorita que estás en promoción Y andas en friega De un lado para otro ¿Cuál es como que la parte Que menos te gusta de tu trabajo? Podría ser eso Como que la promoción Y las entrevistas Es un mal necesario Mucha gente piensa que es eso Pero no tanto, ¿eh? ¿No? No Las entrevistas me gustan Porque creo que conozco Gente nueva Por lo general O sea, en mi vida diaria No soy muy de Como decía De salir o tal O no soy tan social Siempre he sido como más De casa Ajá Introvertida Entonces, cuando Hay cosas como esta Sí lo disfruto Porque conozco mucha gente Y me gusta Yo creo que Lo más difícil a veces Son como las redes sociales Para mí ¡Órale! ¿Qué cuestan? Me cuestan un poquito Tía O sea, de gusto Sí, sí, sí ¿Te cuesta como pensar Qué compartir O te cuesta por los comentarios? No Porque todo se mueve Como tan rápido hoy día Y es como A veces siento un poco de presión De No he subido No he editado No estoy vigente No estoy Ajá Esa presión Eso es lo que me parece Como más difícil La promo sí me gusta Ay, qué bien Te gusta andar de tour De gire De entrevistas Más bien como La red social Es lo que es complicado Sí ¿A ustedes? Y tú editas Y tú haces así Todo Pues sí Sí, sí, sí O sea, tengo un equipo Que me ayuda en ciertas cosas Pero sí soy muy como Pues es muy yo La forma como edito ¿No? Es muy yo Mis captions Es muy yo Para mí es importante Cuidarlo Ahorita que mencionaste Que vives sola ¿Tú vives sola en Los Ángeles? Porque tu familia Toda vive aquí en Monterrey Sí O sea, tengo una roomie Que se llama Leti Que amo mucho Hola Leti Hola Leti Estás enviándote con nosotras Exacto Pero sí Mi familia vive en Monterrey Ok ¿Cuánto tiempo llevas Estuviendo en Los Ángeles? Este año Cumplí 11 años Wow Una vidota Le voy a dar un trago A esto Yo también ¿Cuántos años tienes? Tengo 28 Tenía 17 17 Sí te fuiste bien chavita ¿Y qué fue lo que te aventó a irte? O sea, ¿por qué tomas la decisión De que toda tu familia Sigue aquí? Tú dices Yo me voy a LA ¿Cómo que se surgió? O sea, surgió la oportunidad Yo estaba en un grupo En Guadalajara Que se me ha batao De Este Con otras niñas Y se terminó Ese proyecto Yo me salí Bla, 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 bla Sentí que mis sueños Se apagaron Pero Cuando estaba en ese proyecto Conocí a Charlie Y a Paloma Que son mis managers Desde entonces Este Y ellos tenían el plan De irse a Los Ángeles Bla, bla, bla Y como que mi papá Se hizo muy amigo de Charlie No sé qué Yo me regreso a Monterrey Y Yo quería cantar Mis papás no sabían Cómo apoyarme O qué hacer O sea, porque Para nada es su industria Fue de que Cómo lo podemos hacer Y Gracias a mis papás Que siempre me han apoyado Es algo que siempre Agradezco Porque es muy, muy importante Este Y ya Aproveché la oportunidad Fue de que Pues nos vamos a Los Ángeles Pero estaba chiquita Yo ni sabía Realmente No, yo no sabía Sí Oye Y me fui Que no sabías Cómo era la industria Ni cómo era el sueño ¿Qué cosas tú te imaginabas Que ya en la realidad Son Que no Tanto como buenas Como malas Bueno Lo viví mucho en este grupo Donde era tipo Mi primer nombre es Úrsula ¿No? Entonces En el grupo Les parecía mucho más Interesante Úrsula Que Sofía Yo siempre me he sentido Muy Sofía Entonces era muy Que tú eres Úrsula Te vamos a pintar Este El pelo así Así te vas a vestir Esto vas a cantar O sea Todo era como muy Muy impuesto Muy impuesto Y muy hecho Pero Súper armado Súper armado Y yo sentía Que O sea Para cantar O sea Si yo quiero ser como Miley Cyrus Si yo quiero ser como Esto es la industria Esto es lo que Tengo que vivir Y esto Entonces Ya cuando me salgo de eso Y me voy a otro ambiente Que es Más relajado Más de que ¿Qué te gusta a ti? ¿Cuáles son tus colores? ¿De qué quieres hablar? ¿De verdad? Ya entendí que no tiene que ser así Entonces Agradezco que lo viví Estaba en el lugar Que al final es perfecto Porque sí Me enseñó mucho Pero Sí Yo creo que eso fue Lo difícil Cambiar Cambiar la perspectiva De lo que se tiene que hacer Lo que se tiene que A tu voz Ajá Y lo entiendes que Entre más honesto Y más auténtico Y más tú Ahí está la clave Y todo fluye Y todo Exacto Y conectas O sea Ya es otra cosa Y conectas con la gente Que tienes que conectar Exacto Porque tú estás Conectando con ti misma También Y al final Hay empatía Porque la gente Lo siente natural No tan impuesto No tan armado Exactamente Oye pues nosotros Le pusimos por tu canción El tema Este programa Hoy me porto mal Uy Me gusta Y aprovechando Pues yo sí quisiera saber Porque te fuiste muy chiquita ¿Algún día te portaste mal Solo por estar Sin papás En un lugar Que no tenías Que seguir reglas Por supuesto Me encanta Pero bueno Todo Siempre he sido Muy bien portada No les voy a mentir Tranquila Tranquila Sí Pero Pues obviamente Yo me fui a los 17 Cumplo 18 Todavía no puedo salir allá Entonces Si de repente salía Pues no No estaba bien Porque no era legal Pero sí hice bastante eso Todos lo hicimos Todos lo hicimos Por favor Todos lo hicimos Es verdad Sí por Dios Y tuve un novio Así por mucho tiempo Y él vivía en downtown Y yo vivía en North Hollywood Y este Yo me iba No sé si mi mamá sabe esto No lo creo Yo me iba Pállate por un café Exacto Y yo estaba pues más chiquita Y Charly y Paloma Charly y Paloma Yo vivíamos juntos Al principio Por un tiempo Este Nos fuimos así Los tres Vamos a vivir juntos Y vamos a ver Hacia dónde vamos Y qué pasa Entonces yo en mi casa Dejaba la luz Prendida de mi cuarto Y luego me iba a downtown Y me quedaba con mi novio Para que nadie se enterara Que yo no estaba ahí De que si estoy Exacto Me quedé despierta Toda la noche Componiendo Componiendo Y componiendo Es cositas así Ok Sí Y nunca te ha pasado Que terminas una relación Y estás tan ardida Que dices Hoy me voy a portar muy mal Y no voy a dejar A nadie Claro De salir de fiesta ¿No? Como me vale hoy Me voy a poner bien Sí Eso sí Eso sí Pero no eres de las que Le termina hablando En la borrachera Jamás fui esa persona Mi orgullo me ganó Él estima orgullo Me encanta Yo soy de salud Yo me puedo estar muriendo Yo también Pero muriendo Pero yo no le voy a hablar Ni de pedo Antes muerta Aunque esté ahogada Tipo ese orgullo Está ahí presente Ahogada y dolida Y queriendo decir Güey Mi orgullo es más Jamás soy esa persona Que llaman la peda A nadie Así No sé Ah qué cool Ustedes están muy mal Decentemente Yo una vez terminé Una relación muy ardida Y dije Yo me voy a dar A todo el que pase Y lo hiciste ¿Te estabas bocinando Medio antro o qué? Sí me bociné Ay qué delicia A todo el que pude Qué delicia Sí la verdad es que sí No te arrepientes güey Porque luego pasa el tiempo Y dices una No me arrepiento la neta Sí estoy de acuerdo Hay tiempos para hacer Vivirlo todo Sí Fíjate que a mí Sí me quedó mucho Como que yo Siempre he sido muy No sé cuál es la palabra Pero yo nunca he salido De fiesta Y me he besado Con alguien Que nada más veo En esa fiesta Y luego ya no vuelvo a ver Jamás Yo también soy bien Yo ya Ay no Tía Vuelvo a la mente Sí nacimos tía Se nace Se nace Se nace tía No pero pues si no Es tu Pero pues ya Porque no te sientes cómoda Porque sabes que además Una lo hace desde el lugar O sea Equivocado Es como nada más por ardida Sí Pero está padre contarlo De que una vez yo O sea Y me agarré medio antro Y Exacto Exacto Yo la entiendo Porque Me sacan a bailar Soy la peor Dolida y todo Ni así Ni así Igual que tú Jala el pedo Ay no ¿Saben qué? Justo me acaba de pasar ahora Que estábamos como En Una Jarra Pero solo mujeres Ajá Jarra ¿Y palabra de tía? ¿Estaba hablando de jarra? Se explica la jarra Jarra dos puntos ¿De cuándo? Es que cuando te pones peda Con el puro viejo Con tu tía Con tu agüita de tía Gracias Y entonces güey O sea Estaban platicando Pero a mí siempre me ha pasado Estas cosas de que Güey Como cuando apostamos A ver quién se agarraba Más güeyes en el antro ¿Se acuerdan? Y yo No Eso se hace Ah Claro Sí Claro Claro Yo Claro que sí Yo gané Cuando lo hice Jessica lo he hecho tantas veces Que ya tú se me olvidó Como cuántos le besaron ustedes Para ver si yo les gané Sí, sí, sí Para tener una idea No, no, hombres y todos escalando La mentira No manches Es horrible O sea, sí te sientes como súper Ay Me quitaron en ese momento Me borraron del planeta Y yo no estaba haciendo Lo que las personas nos valen Sí O sea, entonces tú tampoco hiciste Yo soy Mega tía O sea, en esas cosas No, yo tampoco Lo inventé No No, me encanta Me encanta Me encanta Se la creyé Ahora para sacar plática Oye, pero a ver O sea, como muy travesura O sea, no tiene que ser por ardida O por dolida O sea, que sí me pasé O sea, de que hasta Te pones en riesgo Y no mides el peligro Porque eres muy joven O esas cosas Algunos dicen Sí, o sea, sí me amé, güey O sea, hoy que lo pienso Ya en retrospectiva Con madurez Yo creo Y no fue hace tanto tiempo, ¿eh? Pero A ver, a ver Me viene a la mente Recién empecé a salir Con un tipo Y así no llevamos nada Casi creo que Primera vez que nos veíamos Y me invitó a Costa Rica Y nos fuimos a Costa Rica O sea, en locura Y luego resultó ser Una persona Medio cucú Espero que no lo vea Y que no llegue a él Pero O sea, luego lo pensé Tiempo después De que imagínate De que yo En Costa Rica Tipo en medio Porque aparte En medio de una montaña De que en medio de la nada Y no conocía realmente A esa persona Ese tipo de cosas Que fue como por la aventura Sí, por la aventura Por la anécdota Soy muy Me gusta mucho Ajá, la aventura ¿Sabes de qué? Tengo que experimentar esto Tengo que vivir esto Soy muy así Y esa para mí fue como Claro Me encanta Y luego tengo que Si estaba el cucú ¿Pero cucú como? ¿Como de carácter feo? O como muy intenso De tú ya no sales de aquí ¿Cucú? ¿Nada que hay? Sí, ya La secundaria No, o sea Muy lindo Pero luego me di cuenta Que, o sea Ay, ay, ay Pues como Narcissistic Type of Ups and downs Y cosas raras Sí Sí, 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 sí Eso es muy común ¿Vas a querer café? No me encanta el café ¿El café? ¿No te gusta el café? Ajá O como vas con ese De estado de ánimo ¿No? Me imagino Muchos Ajá Ups and downs Sí, muy charming Pero luego muy En sí misma Porque lo dice Sí, sí, sí Sí, que igual no la cuentas Porque hay historias Súper fuertes De se fue con el novio Y nunca más supimos de O sea, güey Es real Este mundo que está tan loco Sí, se está Hoy lo piensas Seguro y dices Híjole, yo creo que sí Me hubiera esperado un poco Yo que vi Investigation Discovery Ah, no, es que Jessica Te puede traumar de por vida Ah, no Te vas a un rabbit hole Yo aún eso duerme Imagínate No ¿Cómo? Ay, a mí también me encanta Dormir con esas cosas Amo Investigation ¿Es mi canal favorito? Es otra cosa de tía que tengo Así después Y entonces ya investigo Y yo digo No, eso no me huele bien Pero la verdad Que sospecho Y cuando sospecho ¿Latina? Sí, tipo, sí Menos menos La vez que fuimos de vacaciones Que yo ya estaba Súper mal viajada La primera vez que fuimos A un Airbnb Mariana y yo Íbamos juntas, ¿no? Y entonces Yo Vi en el perfil A una mujer Creo que ya se los he contado La foto era una chica Ok ¿Pero de qué? ¿Del Uber? No A Airbnb Ah, Airbnb Era la dueña del lugar Ajá O sea, la anfitriona Era mujer Y era nuestra primera vez Entonces Pues yo como que dije Bueno, es mujer Todo bien, ok Y entonces Llegamos Noche Y sale Un chico Enorme Enorme Saltísimo Fuerte Abrimos la puerta Y yo Ah, caray ¿Jane? ¿No te parece? ¿Qué pasó contigo, Jane? Y entonces el chavo No, es que mi novia Se fue a trabajar Porque es bailarina Entonces estaba en Nueva York Y yo Ay, Ana Y si no es cierto Y si es una mentira Y puso la foto De una mujer Para que Y entonces ya empecé yo Mal de mí Muy paranoica O sea, muy paranoica Muy, muy, muy Movimos el mueble No, empieza Es que yo he visto En discos de ahí Que hacen esto Y entonces Y yo, güey, pero como Y la puerta De la recámara Donde nos quedábamos Porque él también Se quedaba ahí O sea, no crees que nos dio Las llaves de la casa Y se fue Ah, él se quedaba ahí Sí, por eso Yo sí que estaba Yo hubiera estado también Güey Pero a mí no me dio mal Y dije, güey, no O sea, pero Mariana Jane está bien ¿Y vas para Jane? ¿Y Jane? ¿Y Jane? ¿Y Jane? Ya no, no te el pelito ¿Y Jane? ¿Quién es asunto? ¿Y Jane? ¿Y Jane? ¿A coffee? Eso es como Eso nunca pasó, güey No Eso nunca pasó Pero como que a mí No me dio mala vibra A lo mejor soy Demasiado confiada Y Jessica demasiado paranoica Entonces no era una buena fusión No Entonces de repente Ya entramos al cuarto Como que del otro lado De la casa Pues él vivía yo creo Que con esta chica Y rentaban los otros cuartos Entonces pues ya nos dice Ah, este es su cuarto El baño Ah, ok, perfecto Muy bonita la casa O sea, todo bien Y ya Nos metemos al cuarto Y Jessica y yo Y no tenía seguro Entonces empieza No tiene seguro Por algo ha de ser Y yo, ay, güey Yo había pensado como tú Con Jane Que no tiene seguro la puerta Y se está quedando Jane ahí Aparte ¿Qué onda? Me hizo poner las maletas O sea, pegadas a la puerta Y que pegaran hasta un mueble Y hasta la pared Para que querían abrir la puerta Pues no No se pudiera Pero nunca pasó nada con Jane No pasó Ni nos fumó Ni lo volvimos a ver Pero yo ya estaba O sea, no volvimos a ver al pobre chico Nunca más Nunca jamás Nunca jamás De hecho, le dijimos Si nos podía guardar las maletas El último día Por mensaje Y el güey así De que Ah, ponlo en la cochera Y hables a la clave Y con eso Las vacas cuando lleguen Y yo Ay, Jane Fue muy buena persona Tienes costeñas Me encanta Sí, así güey Yo hubiera sido un poco como tú Porque yo sí veo muchas de esas cosas también Es que la vida es real Aparte El miedo no anda en burro Uy, en las giras Y eso Nunca has sentido así como un pánico de Ay ¿En qué? En las giras ¿Alguna historia así? En las giras ¿Pero de qué? De como Es que en los hoteles A nosotros nos pasó una vez Pero nosotras abrimos el cuarto Porque nos dan la llave ¿Y había alguien ahí o qué? Había alguien Con otro alguien Haciendo cosas íntimas ¿Estaban haciendo cosas íntimas? Sí No Porque nosotros aparte de las giras Llegábamos ¿Cómo no? Salimos corriendo por patas Y resultó que Aparte en el momento Qué vergüenza Qué horror Qué vergüenza Qué oso Pero el otro alguien O sea, el alguien masculino Pegó un brinco de la cama Y de No, está ocupado Y yo Ay, caray No, no Qué horror Qué horror Horrible Una vez también casi nos abren ¿No te ha pasado que estás de gira O en algún lugar Y quieren entrar a tu habitación? No, no me ha pasado Tengo amigos que sí les ha pasado ¿A usted sí? Sí No, no, no Pero investigué yo en mi cover Y me hace ponerle candadito A la puerta No, es que sí, claro No, es que sí, claro No, es que me ha pasado Gracias a Dios Todavía no tengo su historia No sé, alguna gira Con algún fan Cuando estábamos aquí Entonces me dio mucho miedo Así que le pareciera un fan a Sofía En su cuarto Bien paranoia Bien paranoia Bueno Estaba guapo No se pusiste ¿Sugar? 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 No se ha pasado en la vida No intentan abrir la habitación Pero, o sea Creo que venía como pedo ¿No? Jessica debe saberse mejor Es que Jessica se acuerda mejor de las cosas No, es que eso O sea Estás jetón Y entonces empiezan a escuchar Pero ya ves que cuando vienes de gira Estás muy cansado Sí Entonces es como que de lejos Oyes como el Te da hueva Pero es como Soloca Es en el mío Es en el de junto Entonces Empieza como a hacer ruido Yo no sé si se confundió de número Pon tú que era el de al lado Ajá Y el güey estaba así intenso De que No abre mi puerta Es mi cuarto ¿No? Y pegaba Y no pensó que era su cuarto No, se fue intencional Gritamos Yo creo que pensaba que era su cuarto Pero como estaba pedo Yo creo que no se fijó O algo así Sí, 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 sí Y ya nomás gritamos como ¿Quién es? Y el güey a ver Y el güey a ver Y como Ay La madre Ya se fueron Pero Sí nos pasó Lo que pasa es que nosotras Ahí sí en gira Sí cerrábamos Y revisábamos también Que esté el de la comunicación cerrado Porque también nos ha pasado Que de pronto se oye Como que quieren abrir del otro lado Ay, no, qué miedo Y luego Jessica Paranoica No, ya ahorita Nos van a secuestrar Y entonces Más que nada Yo güey, cálmate por favor O sea, yo ya no puedo dormir Güey, así Déjate de dormir Con tus cosas encima Vecida, güey Ya cálmate No, mi güey Me dejaba hablando sola Yo Ayúdame a mover el güey Mariana Muy bien Una está cansada Y Jessica quiere platicar A las 3 de la mañana Y yo Sí, 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 sí Mañana Desmayaba Pues es que cuando uno termina de trabajar Termina con adrenalina Sí, es verdad Siempre O sea, ya que se te baja Pero Jessica es nivel No se me baja O sea, se pone a hacer abdominales O sea, de repente No sé, yo me paraba al baño A las 4 o 5 de la mañana Y Jessica sí Antes tenía insomnio Antes tenía insomnio No sé por qué no podía O sea, como que pasaba una hora Que si no ya estaba en paz Bye Tiempo ya era segunda vuelta O sea, ¿sabes qué nos pasaba? Que muchas veces terminábamos la función 12 y media a 1 de la mañana Nos subíamos al camión en ese momento Para ir a la siguiente sede Y entonces llegábamos tipo 4 o 5 de la mañana Yo ya estaba como de Sí Ahora, ¿y qué hacemos? ¿De aquí a dónde? ¿De espanta el sueño? Es verdad Güey, me ponía a hacer así Necesitar las abdominales Como para decir Uy, por favor, duérmete Abdominales Y Mariana así Bueno, sale Bueno, Daniela se duerme Ah, no, yo no tengo ningún problema Sí Pero a ver, cuéntanos ¿Cuándo andas de gira? O de turi así O sea, ¿cuál es tu rutina? ¿Qué haces? Como que antes de cantar Me gusta estar chill Como que no tanto ¿Sabes? O sea, como que no tanta gente No tanto Convivir Convivir Ajá, me gusta estar chill Sí, me pongo nerviosa siempre Antes de cantar Canto Y luego de eso Quiero salir Quiero cenar Quiero a dónde vamos Es como Como dices Una adrenalina Siempre O sea, me parece un No tan buen plan De que terminar de cantar Y bueno, me voy a meter yo sola A dormir Pues sí No Es que aparte La energía La fiesta Esta energía Sí Cañón Me gusta Ahorita decías que Te pones nerviosa O sea, te pones nerviosa A nivel Te ha dado como Demasiado nervio Pánico escénico De que no quieras entrar A dar el show O algo así No me ha tocado pánico escénico O sea, una vez Hace no mucho Me tocó Que me temblaban mucho Las piernas Y no lo podía controlar Y eso no me pasaba antes ¿No? Llevo, no sé Once años cantando Claro Este Y no me pasaba Y no lo podía controlar Y yo de que por ¿Sabes? Eso te pone más nerviosa Toda la vida Sí, porque piensas así Que le está pasando a mi cuerpo Ajá Que le está pasando a mi cuerpo Eso me pasó hace como Un año y medio Como que después de pandemia Me he puesto más nerviosa En el escenario No sé por qué Como que te desconectas ¿No? Como que estar con tanta gente No sé Ajá Y canté hace poquito En un evento Que fue en el Lunario Y yo, o sea Antes de cantar Literal decía ¿Por qué me pongo yo En esta situación? O sea, le estoy pasando muy mal ¿Sabes? Dije, ¿por qué decidí yo Ponerme en esta situación? No me gusta Y luego ya una vez que me subo Lo disfruto muchísimo ¿Cuándo es la siguiente? Exacto ¿Ahora dónde? ¿De aquí a dónde? ¿Qué más les canta? Sí, me acuerdo que me encanta Pero antes Pero es muy de pandemia para acá Antes No sé si estaba más chiquita Y como que no lo pensaba tanto Y me subía y tal Y ahorita sí es como No sé Sí me frisea más Siento que cuando uno va creciendo Como que los miedos Como cuando es chiquito uno No te da miedo tantas cosas Vas creciendo Y te empiezan a dar miedo Un chingo de cosas Como que estás más consciente De ciertas cosas No, y también tu exposición Ha ido creciendo Cañón También Como que hay cierta presioncita O qué es lo que la gente Espera de mí O sea, son muchas cosas que Pero sí Antes no me pasaba Y ahorita sí Sí me lo pregunto De que por qué me puse En esta situación De verdad Sí, de verdad ¿Por qué me estoy haciendo esto? ¿Por qué me odio? ¿De qué? Porque me odio Sí, 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 sí Oye, ¿qué comes o qué te gusta hacer Antes de un show? O sea, ¿te apapachas De alguna manera en especial? ¿O hay algo que te dé como Como pila? Que nosotros, por ejemplo Como puedes ver Somos muy De tu botanita y tu papa ¿Verdad? Sí, sí, sí De tu problemita y de tu problemita Como diez minutos antes Sí me gusta de que Yo estar sola De que Concentrarte Me concentro Ajá Como que eso Eso siempre me da mucha paz Si llego, no sé Si no me gusta llegar Como corriendo Y de que no sé qué Ya me tengo que subir al escenario No me gusta O sea, me gusta tener tiempo Entonces prefiero llegar antes siempre ¿Cuál es el acto de diva Que te permites? No tengo nada de diva Según yo Podría ser más diva Podría ser más diva Sí, de pedir así como Uvas solamente de Ay, no Que si no, no canto Y si no, no canto No, espérate Yo he escuchado Necesito que me corten el velón En De cinco centímetros El diámetro De que de círculo Por Dios Pero, ¿sabes qué? Sí, yo también he escuchado Y he escuchado cosas así De verdad Si no me traen esta pera Que a mí me gusta No voy a cantar Pero luego Ay, pues no cantes O sea Sí, y se queda ahí Echándose a perder Nada más ahí las tienen En una de esas Ni siquiera son los artistas Y es el equipo como de También puede pasar, ¿eh? Como más Sí También puede pasar Puede ser, ¿eh? Que sí Y entonces el pobre artista Ni idea tiene Y ya no lo Insoporta Es insoportable Pero muchas veces Es el equipo, ¿eh? Fíjate, aquí pidieron tu lista Ahorita Normita nos dice No es que Sofía dijo Que no venía Si no le teníamos Y una putada, ¿no? Sí, sí, sí Y para eso sí Agua de coco ¿Orgánica? No, no, no Sí tengo mi catering Pero si no hay cosas O sí hay así La verdad me vale O sea, X ¿Qué acoplas? Este, sí ¿Pero cuál es la historia del grito? Ay, púntale No O sea, la historia es que O sea, yo tuve una etapa Poquito antes de pandemia Como Como que siento que me fui muy chiquita Y empecé a trabajar y tal Y como que ciertos años de fiesta Me lo salté Entonces, como a mis 23 por ahí Me dio un ataque Y aparte estaba soltera Entonces me dio un ataque De quiero vivirlo todo Y tipo, ah, quiero explorar todo Y quiero hacer Y así Entonces Me la pasaba Sí, portarme mal Porto mal Entonces de fiesta en fiesta Llegaba unos premios Pero de que súper cruda No, o sea, todo mal Pero por un ratito me duró eso Lo tenía que vivir yo siempre Sí, claro Y aparte ese ritmo de vida No se puede soportar Sí, está caro Dije, no, me voy de fiesta Bye Bueno Tuvimos un concierto en Guadalajara Y luego estaban algunos amigos ahí Estaba Dani Y así Charlie, que es mi manager Era bien fiestero también Ahorita ya no Todos nos hicimos tíos Ya va para los 40 también Ya como que se relajó No sé Este Y salimos de fiesta Y yo no me di cuenta O sea, era como drink Drink, drink Así muy cabrón Hay videos míos De que cantando Llegaste tú Qué vergüenza Qué hermosa Ahogada No sé ni quién No sé ni cómo sacar un micrófono Pero yo tipo recibí Canté Qué oso Qué oso No, no Blackout Yo no sé cómo llegué a mi casa O sea, digo al hotel Todo mal Y al día siguiente teníamos un vuelo Y yo nada más me despierto Porque Paloma Que también es mi manager Sofía Ya nos tenemos que ir Un seguridad Paloma Tipo yo así Glitter negro Porque pues del show Toda la cara así corrida De que Peda todavía O sea, ni siquiera es cruda Peda Ajá Este me despierto Ya nos tenemos que ir No sé qué Y agarré así como tal Baje Peda Charlie lo mismo O sea, todo mal Paloma Emputada Así de que Obviamente Porque tengo que estar cuidada ¿Sabes? Así de Quédense que estén pedos De vamos a perder el vuelo Este Y ya Yo volé Lentes Me dormí Bla, bla, bla Llega Se lee Seguridad Y todo esto Los policías Te puedes quitar los lentes Y yo Literal negro Tipo glitter manchado Fatal Así fatal Le voy a hacer un favor No me los quites Por su bien Por usted No se quiere dar un cita No se quiere dar un cita No me quites La rapa oscura Y ya me los quité Y se cagaron de risa De que a la madre yo Y cuando estaba en el Uber Me escribió una amiga Y me dice Oye Que ella estudió film Acuérdate que a las 4 de la tarde Nos vamos a ver Para grabar este video Y yo ¿La llorona? ¿Por qué? Pero me sentía tan mal O sea, de verdad Tan mal Que empecé a llorar Así muchísimo Empecé a llorar Porque me sentía muy mal Y ya no le podía cancelar Y era un video Que hice con Leroy Sánchez Que ya habíamos planeado Hace mucho tiempo Era un cover de una canción Y yo lloraba Y lloraba Y terminamos como hasta las 4 de la mañana De grabarlo Y yo con la peor Nunca he estado más cruda En mi vida Entonces de ahí Como que me relajé O sea, yo dije O sea, yo dije ya Esto no me puedo poner El clásico No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Sí, güey Pero no lo volvió a hacer No lo volvió a hacer No, ese es el video Una Una de los series Todo el programa Y lo repetimos Igual de ahogada No, hoy nos estamos comportando Yo nos veo muy sobrias La verdad Yo también deberíamos tomar más Sí, entonces salud Saludo Oigan, sí Están de hipócrita Están muy buenas ¿Quién hace esto? Aquí la Euni Es la reina Que siempre nos apapata Muy buenas ¿Ves? Pero ahorita que tocaste Llegaste tú Esa es la canción Que decía Antes de que entraras O sea, güey Esas canciones que pones Yo por alguna razón No pensé en tu canción Sino como que Ni llegaste tú Ay, qué costas Y yo Todo a primordial Ay, esa no la he cantado Estaba en otro lugar Estaba en otro lugar ¿Me permite? No, la de Y esa sí Que le canta En el camino Me encanta esa rola Porque me parece Que la letra es muy bonita Cuando llega alguien a tu vida Y pues no esperabas nada Y de repente Como que los dos Llegó La decisión de Güey, pues Todos tenemos miedos Porque sí Todos vamos por la vida Teniendo miedo Y ay, que te vuelvan a romper El corazón Y que no funcione Sí Pero güey, cuando Genuinamente dices Va, me voy a rifar Me parece una canción Súper bonita Aparte las canciones Que salen en el playlist Sí Ay, güey, me pone buenas Sí, sí Es muy linda Yo sí quería preguntarte Si esa historia tiene una O sea, más de esa canción Tiene una historia Claro, se la escribí En ese momento Era mi novio Y la escribí Sí Pues es lo que sentía En ese momento Al principio Yo no sabía Si sacar la canción o no Esa era mi trip Como que yo sentía Que era para él Pero no sabía Si era para yo Sacarla al mundo ¿Sabes? Sí, que se puede Identificar la gente Muy íntimo con él Era como que Yo la escribí para él Y no pensé Que iba a ser un sencillo Ni nada Y a lo mejor Ni la saco O así Y todo mi equipo Y mi label Y todos así Por favor, confía A esta canción Y yo como que No la veía No sé Raro No le tenías tanta fe No le tenía tanta fe O no sé qué fue Y este Y yo Así de que No, es que no sé Bueno, confía Está bien Y salió Y hasta el día de hoy O sea, yo Cuando la canto en vivo Es la canción Que más fuerte canta la gente Es un rolón O sea, es de que Cielo La cantidad de gente Que me ha parado Y que Solo quería decirte Que yo me casé Cuando llegaste tú ¿No? Ha estado En muchas bodas Esa canción Y yo de que Piel chinita lloro ¿Ya sabes? Entonces es como Un trip Y yo anotando Para la boda Para la boda Sí O sea, entonces Me ha sorprendido mucho Esa canción Por si se la escribió A mi ex novio ¿Es tu primer sencillo? O sea, yo cuando me fui a LA Saqué una canción Que se llama Now Forever Que nosotros hicimos El video y así Y luego Saqué otra canción Que se llamaba So Beautiful Yo estaba mucho Con la onda Spanglish Y luego salió Muévelo Ajá Muévelo Este Pues ya hace como Diez años o algo así Y con Muévelo Yo ya estoy con Warner Entonces la primera vez Con Muévelo Que empiezo yo a viajar Y a cantar en festivales Y tal Y me O sea, me acuerdo que fue a España A un festival Eran 30 mil personas Yo ni idea Me subo a cantar Y cuando canto Muévelo Todo el mundo la cantaba Pero no tenía ni idea Y no piel chinita Sí, claro Lloré muchísimo Porque no entendía yo Nada O sea, nada, nada, nada Entonces ahí fue cuando Entendí de que Ok Esto está siendo Una realidad Me explico O sea, this is happening Entonces todo parte Con Muévelo realmente O sea, como que Ahí me cayó Más el 20 Pero estabas bien chavita ¿No? ¿Cuántos años tenías Cuando Muévelo? 18 Sí Y hace 10 años O sea, así O sea, para ti era como ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, es de verdad Qué padre, güey Tan ché Si eres muy sensei Porque no perder El piso A esa edad Que estás ahí como que Y yo pedir tu melón cortado Y esas cosas No, no, qué flojera Siento que toma más tiempo eso Que nada más de que Sí ¿No? Pero Vaya, la verdad te lo digo Yo tuve muy cerca A mis padres Y creo que eso fue lo que Siempre me ayudó A estar ahí Ajá, pero Pero si yo no hubiera tenido Quien me diera unas cachetadas Yo creo que yo sí Me hubiera vuelto bien Bien eso Bien divota Por suerte Y aquí todos así Sencilla No, sí, porque Ponto, cuando yo Hacía clubes de México Que tenía 13 años, ¿no? Muy bebé Empezaba a hablar así, güey O sea Ay, no Con la papá Con la papá en la boca Con la papá me dijo O sea, le bajas a tu desmadre O se te acaba Y yo No, ¿de qué hablas? No, ya No, está bien Es para un personaje Es para un personaje ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, granal? ¿Qué pasa, barrio? ¿Qué, qué, qué? Va, 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 va Sí, sí Sí, es importante O sea, como decían ahorita También a veces el equipo O sea, el artista ni idea Pero el equipo es de que Intocable Ajá Que ya tipo También afecta mucho eso Empiezas a A volar también Yo creo que es como mucho Ajá, mis papás Siempre muy presentes Y mi equipo de trabajo También lo más Como Todo muy aterrizado Muy tal O sea, no es como que yo viajo Y todo mundo De que mis maletas Y yo así Yo sé que no Yo la llevo O sea, y mi equipo No sé que cómo Te la llevamos Al contrario O sea, que pues que Te dejan ser Ajá Entonces creo que eso sí Es súper importante Sí, porque te mantiene Sí, porque al final de cuentas Es una congruencia Como que con tu ser Pero Pero da esta como Imagen de marca Digámoslo Sí Como de una persona accesible Y como que Conectas mucho más fácil Como público Sobre todo ahora que ya cambió Esta cosa de idealización A identificación 100% Con el artista 100% O sea, que la gente Te amamos mucho No, y ahora que te conocemos En persona A la vez que O sea, todo lo que transmites En pantalla En tus canciones Así es como Güey, sí es súper buena onda Es súper relajada Es la chava que te cuenta O sea, la neta Qué bonito conocerte No, gracias Oye, de los cuentos ¿Qué has hecho? ¿Cuál es el que más te O sea, quién es el artista Que te ha impuesto así Como de Ay, güey Yo creo que Michael Bublé Sí Sí, o sea O sea, muchos Pero Michael Bublé Sí fue como Porque aparte fue en pandemia Y este Me escribió Charly Oye, Michael Bublé Está haciendo esta canción De la pandemia Que si no sé qué Este, quisieras cantar Y yo Como obvio Pero yo no Así de qué ¿Dónde firmo? Y Charly Los voy a poner en un En un grupo Por texto Porque él quiere hablar contigo De cómo hacer Y yo Claro, claro Ya sabes Y yo Sí, sí, claro Y de la nada yo Y era pandemia Estaba con Dani Y con Carlos Creo que viendo una serie O no sé qué estamos viendo De que FaceTime Michael Bublé Y yo Aparte yo soy muy mala Para las llamadas Siempre me pongo nerviosa No importa O sea, si es mi mamá Sí Siempre Porque no me gustan Entonces Michael Bublé Yo tipo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ya O sea, FaceTime Y Pues súper nerviosa Y mira mi esposa Y mis hijos Y no sé qué Y Chick-fil-A Y nos gusta Lo máximo O sea, aparte de él hablando español O sea, no, no Fue como Es un tipazo Tipasazo Y me tocó Y me tocó a mí el reto De grabarme en mi casa Y yo cortar mis vocals Y pegar Y editar Y mandar Y yo lloraba De la frustración Porque decía Yo no sé hacer esto Y me toca a mí hacerlo Ahorita Y aparte es en una Es En una canción Con Michael Bublé Claro ¿Sabes? No puedo quedar mal O que no le guste Estoy improvisando Estoy improvisando No sé ni nada Pero Y le preguntaba A todo mi productor De qué ¿A qué le pico? No sé qué Y me explicaba Pero pues no es lo mismo De yo Jamás Entonces Fue como muy frustrante Pero quedó muy bien O sea, fue como Ay, wow ¿Puedo hacer esto? Fue un gran reto Fue un gran reto Te sentiste orgullosa de ti Sí Pero fue eso De Michael Y como Como lo humano Y lo bonita persona Que es Y como lo importante Que para él era Estar en comunicación conmigo Para que la canción quedara Como tenía que quedar Como que lo sentí muy personal Muy familiar Muy tal Y eso lo admiro mucho Sí Muy cercano Fue como Wow, quiero ser como tú siempre ¿Sabes? Ay, qué padre Sí ¿Y en algún momento La cantaron en persona? No Nunca la cantaron No se dio Bueno En cualquier momento se da Pues sí, puede ser O una nueva Ah, eso Oye, hablando de nuevas canciones Tu disco Tu nuevo disco Sí, mi álbum Mil Amores Salió el 2 de noviembre Y estoy O sea Súper agradecida La verdad La gente lo ha recibido Muy bonito Y también tienes muchos votos ahí Hay muchas Sí La mayoría de las colaboraciones Son con artistas mexicanos De hecho Que creo que es muy importante Este Y de todo tipo de géneros Desde Jera A Caloncho A Dana Ay, la canción que tienes con Dana Ah, te quiero Entonces nada O sea, muy agradecida De verdad por el apoyo que le han dado Hice un listening también Este En México Muy bonito Nunca había hecho algo así Pero Donde escuché El álbum Antes de que saliera Con toda la gente que me sigue ¿No? Con todos mis fans Entonces estuvimos ahí un rato Hicimos Estuvo bien bonito Y fue como contar Canción por canción Escuchar Cuáles son sus canciones favoritas Que sienten Y no sé qué Y Siento que fue muy importante Entonces quiero hacer esto Cada vez que saqué Nunca lo habías hecho La primera vez Está súper chido Ajá Entonces Si ha sido muy bonito Me siento muy orgullosa De este álbum También Viniendo de Mal de Amores Yo quería hacer un álbum Que al escucharlo Te haga sentir bien Como que traigo mucho este trip De que Obviamente como decías El mundo está Hay muchas cosas Pasando Y Como que siento que La música es Una herramienta tan Tan grande Que es como Para qué lo usaría yo Para generar más ¿No? Como más odio Caos No O sea fue como Tiene que usarse para sanar Para mensajes bonitos Para Entonces Este álbum Mil Amores es así O sea te hace sentir muy bonito Y es lo que yo quería hacer La canción de Mil Amores ¿Tiene una historia O lo haces en este trip De que la gente se sienta bien? ¿O cuál es el trip? El trip De Mil Amores O sea Mil Amores Son Las flores Que nacen del mal de amor ¿No? O sea inventamos esto Esas son las Mil Amores Entonces Como que con el trip De que muchas veces Cuando vivimos algo difícil Solo dura O sea eso va a pasar Y que lo que viene Es algo increíble ¿No? Después Entonces Esas son las flores Que nacen de De un mal momento Y este álbum Es lo que representa ¿No? Es muy bonito Sí O sea como literal Floreces Literal florecer Es como despertar Como volver a empezar Como todas estas cosas Ay que padre Sí Qué bonito Porque aparte tienes como La oportunidad De así como que Los pintores Sí ¿No? Como de mi etapa Azul Mi etapa Sí Y estoy en esta etapa De sanar Estaba en esta etapa De sanar Y de resurgir Sí Como que todo lo bonito Entonces bueno Eso es Mil Amores Y Y qué emoción Qué emoción Ya está todo buena Sí Porque aparte ¿Qué lo escucharon todos? Aquí pónganlo en el chat En vivo Cuéntenos los chismes A quién le dedicaron Qué canción Exacto Aparte justo decías Hace rato ¿No? Como este rollo de la música Es una salida O sea y es la verdad Uno está contento Quiere escuchar música Uno está triste Quiere escuchar música O sea literal Es como esta salida Pero quieres escuchar música Que te hunda más Que te hunda más Que te haga más triste Sí Para sacarlo bien Pero es que es una salida O sea a ver Uno tiene que sacar emoción Sacar en el lodo Claro que sí Así en el pango Y la chilla Pero es que es real O sea Y cuando estás muy contento Pones canciones Que también te hacen sentir Muy bien Te dan un subidón Pero que es este rollo De que los sentimientos Neta Sí salen con la música O sea Es verdad Súper sanadora Súper sanadora Y también te recuerdan Momentos de tu vida ¿No? Ah eso 100% No sé si le pasa Que pronto vas en el coche Y ya yo estaba En la secundaria Cuando Claro Y te quedas Y te quedas Esta canción Cañón Y la sensación O te acuerdas de personas Le encantaba esa canción A culanita O a culanito Cuando estábamos Y la bailamos en Acapulco O sea Esas cosas te marcan Es como que Permanece la vida ¿No? De no importa Cuántos años pasen Con una canción Que regresan Y no hay ninguna canción Que hayas escrito En un momento De tu vida Que de pronto digas Ay ya no quiero volver ahí Ya no quiero volver ahí Bueno tengo que cantar Ah Ya Ya la podemos sacar Del set list Sí 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 A ver A ver me pasé un poquito A veces como Con idiota Por ejemplo Ahorita en este momento De mi vida Siento que está muy brusca De que Idiota O sea La canción Irrepetitiva O sea Varias veces dice Idiota Idiota ¿Sabes? Y yo cuando la escribí Lloraba de la risa Porque o sea Gran letra O sea Amos Y tú estaba yo muy enojada Y yo estaba muy enojada Y hasta la fecha Me disfruto cantar esta canción O sea No No Crean que no Pero sí La escucho Y es como Wow O sea Estaba yo ¿Sabes? O sea A lo mejor Hoy día Ya no escribiría algo Que diga muchas veces Idiota Ok Ese tipo de cosas Ok No estás ya en ese lugar No Ya no estoy en ese lugar Exacto Es que también eso pasa O sea cuando osana Ya Ve las cosas diferentes Pero igual está padrísimo Recordarte Claro Y es un personaje Y lo que Te da la risa Y dices ¿Cómo me azotaba? Estaba yo Si estaba bien Exageré ¿No? Sí Y aparte Qué bonito Que lo hayan podido escuchar Para quien fuese Exacto Es que usted Por si no le quedaba claro Y se repitió muchas veces Iba a estar por siempre En la vida de esa canción Siempre Con repeat race Tú eres el idiota Y la persona A la que se la escribí Sabe perfecto Ah me encanta ¿Ves? Qué bonito Y lo tomó con humor Entonces estaba padre Está bueno Qué bueno Oye el otro día hablábamos Sobre las parejas Y los celos profesionales Ok A lo mejor tú has sido muy suertuda Pero de pronto una no se salva ¿Has tenido como alguien Que te haya tenido celos? ¿Como en pareja? Ajá Es que a ti te va muy cañón Ajá Sí Siento que he estado He salido No mucho tampoco Pero he salido O sea mis novios La mayoría antes Están en la industria ¿No? Eso es lo hace más complicado Entonces Ha habido etapas En donde a lo mejor Uno está más fuerte Que el otro por XY Claro Y luego otro y así Y luego se ha sentido Como una No quiero decir competencia Porque quiere sentir Bien por el otro Que esa es la forma Madura y correcta También estaban más chiquitos Pero eso Y luego como que Si a uno le va mejor ¿Sí me explico? Eso sí lo viví Estaban más chiquitos Y es complejo O sea sí es complejito Pero de él a ese tío De ti a ese tío O los dos de pronto O ambos De un ratito Es que era como más interno Porque no era como que se decía Pero se vivía Era como si estás en una alfombra Roja Es decir Ajá Y están Estamos juntos Y todo el mundo llama su nombre Pero a mí no me tiran un pedo Claro No es que se diga Y uno dice Qué padre por él Pero no le quita el hecho De que sientes como Ay Lo decíamos el otro día Cuando al revés O al revés Ajá Se siente feo Es muy humano Muy humano Es una reacción humana Pero ya Justo confía Muy sabia como es Es que es muy sabia O sea lo que decías Es ser con ese sentimiento Exacto Porque si no lo decían Si no No, no Nunca fue el problema Pero sé que Lo hubo Porque íbamos muy así Hace cuenta Sí O sea sí Sí me ha tocado vivir Eso Y también como que Mi trip ha sido mucho O sea no sé Si es culturalmente hablando Como que Yo llevo muchos años Desde chiquita trabajando Y Escogí una carrera Que es demandante ¿No? Sí que no hay O sea Estoy ahorita de vacas O sea sí Ajá Y no es como De esta hora a esta hora Y luego O sea It is a very Como 24-7 Sí Y uno tiene que encontrar Ese balance Y poner los límites Porque si no Nunca paras ¿Verdad? Y como que Siento que el reto Para mí siempre ha sido Estar con un hombre Que le guste eso ¿Sabes? Que sea como Me encanta Que te vaya súper bien Y que estás trabajando Todo el tiempo Y pues a lo mejor Ahorita Estás muy ocupada Y a lo mejor No ha habido tanto tiempo Para los dos Se busca y tal Pero que no sea algo Un problema Un problema Entonces eso ha sido Como más el reto Para mí Porque justo lo platicábamos Ese día Que los hombres Requieren mucha atención Ajá Es como Claro Pero como no me has hecho Así tantito Y nosotros vamos Pero a tus fans En el general Si les contestas siempre Y mi comentario En tu foto No Y tú No Que de pronto Nosotros somos como Digo No estamos generalizando Pero que de pronto Nos pasa Que vamos como Muy a prisa Si Que ya estás en Pasado mañana ¿Qué tenía que hacer? Y le voy a contestar A no sé quién Y ellos como que De pronto se lo toman Muy de No me estás haciendo caso Si Un cariño Si Volteame a ver A abandonar Sí, sí Entonces también decíamos Que eso es un problema Porque como no registramos Las cosas de la misma manera Si Como que de pronto Si dices Ah Si te hice No te hice No Ah Ya porque tengo que Tengo que hacer otra cosa Ya estás tranquilo Por suerte No, pero es justo como dices Tiene una pareja Que te entienda Que ese es tu estilo de vida Y tu tipo de trabajo Que no tienes un horario Exacto Sabes a qué hora entras Pero no a qué hora sales Exacto Porque no es una Una carrera tan común Por así decirlo Como O sea, si es Es muy demandante Ni tan estable Ajá O si estás de gira Pues Pum Te fui Se explicó Y Pues no es una carrera tan común Me imagino O sea Me imagino Me imagino No, no Me imagino que así vivimos Y es este rollo Como de Por favor Siento que no le damos nada de comer No, como este rollo No, como este rollo De que entienda Que no es porque no lo quieras Ni no sea una prioridad En tu vida No, pero es más fácil Entonces andar con alguien De la industria Porque entiende ese rollo Exacto Pero a veces Puede ser Pero estoy Me gusta mucho Lo diplomática que eres Híjole Estoy explorando Ahora no Me ha hecho muy bien Como También el explorar El que O sea Tu pareja no se del medio No sepa mucho del medio Porque también eso Me ha llamado la atención O sea Sí Sí, me gusta O sea Ahorita tienes novio Sí Tengo un novio Y él O sea Hace seis meses Era de que Es que J Balvin Digamos, ¿no? Un ejemplo Y le dije ¿Quién es J Balvin? Y yo ¿Qué? Y yo Ni te voy a explicar O sea Mejor que no sepa Está padre Está padre Que no sepa mucho Sí, claro Entonces me gusta Me gusta Que sea totalmente distinto ¿No? A lo que tú haces O sea Nivel no tiene ni idea Sí, también me gusta Sí, lo estoy explorando Y me ha funcionado bien Y es que aparte Pues también conoces otras cosas Un mundo seguramente Tampoco tienes ni idea Ajá Y entonces está padre Entonces está padre Y aparte yo creo que Las pláticas son de otros Totalmente distinto Exacto Porque si no te das cuenta De pronto terminas Que de pronto nos pasa a nosotras ¿No? Por ejemplo Ah Oye, no sé qué Hay que salir de pedacitos Oye Aquí vamos a invitar Y de pronto ya Y ya se vuelve de trabajo Terminas hablando Algo de chamba Exacto En cambio cuando no tiene Nada que ver con tu chamba Pues sí debe ser como A lo que no sucede Sí, yo te cuento Y es como muy nuevo para él Y lo que él me cuenta Es muy nuevo para mí Y como Te apoyo Me apoyas Qué padre Pero Y te dan otra perspectiva Y tú escuchas otras Como Claro, yo vivo tan encerrado En mi mundo Que todo el mundo piensa Igual que yo Porque eso se dedica Y de repente alguien de fuera Viene y me dice Pero por qué no es así O por qué no le das la vuelta Ajá Ah, pues Sí, me gusta Sí, me gusta Eso es padre A mí O sea, me ha tocado Sí, me ha funcionado La verdad Como escuchar desde otro lugar ¿No? Sí No, bueno Ya me dio hambre Con todo esto Ya ves que sí da hambre Es lo que te decimos Sí, sí da hambre Sofía, nos mandaron historias Con el tema de Hoy me porto mal De las veces que más mal Se han portado Les envinadas Ah, aquí tenemos Exacto ¡Historias envinadas! Esta es la historia De Ceci Guión bajo Ley Bam Y dice Ah, le puso hasta como título Entiendo Dice El día que decidí Cambiar de novio Ok O sea, fue una decisión Así se titula esta historia Y dice Hola envinadas Les voy a contar Cómo fue que cambié de novio Gracias a un Hoy me voy a portar mal Ay, cañón Qué fuerte Resulta y resalta Que yo tenía Un elemento bastante Más grande que yo Once años Y la neta Es que era bastante tóxico Con mamitis Con el que ya estaba Ajá, era su novio Con mamitis Ay, es que mamito Y cero visión del futuro Terrible Yo siento que Sofía Tiene algo que decir Sobre la mamitis Échala Y come No, no, me gusta Ah, me acuerdo Sí, te han tocado Tienes una historia Te han llegado de Pero mi mami dice Es que mi mamá no me dio permiso No le contestaba a mi mamá En tres horas Se va a enojar conmigo Que Así Y yo ¿Todo bien? Pues sí, tú tan independiente ¿Qué es que le conteste yo? ¿Qué es que yo hable con tu mamá? ¿Le pido permiso? ¿A qué hora te tengo que ir a dejar? Ni siquiera Dice Decidí Ah, decía Que nos íbamos a casar Y que nos íbamos a ir a vivir Con mi mamá Con su mamá O sea, con su mamá Ajá Ok Bueno Pues yo tenía un proveedor Slash pretendiente Ah Que tenía unos meses tirándome la onda Uy E invitándome a cenar Y dije Un día dije ¿Por qué no? Hoy es día de cenar algo distinto Me encanta Diferente carne Me encanta Porque no, viño No es cierto Hoy se me antoja un proveedor Hoy se me antoja otro cortecito Un proveedor de chorizo Perdón nuestras guarradas Ay, somos muy guarradas No nos habíamos comportado Nos habíamos comportado Ya sacaron su verdadero Exacto No, disculpas Estábamos bien hipócritas Sí, claro Y ahorita El proveedor de chorizo Me gusta Dice No es cierto O sea Un día Sí le acepté la salida Acordamos hora y lugar Y nos quedamos de ver Un sábado Como si el elemento supiera Es que también Qué inconsciente novio ¿Por qué? ¿Por qué sabe? Se inventó una comida Con sus amigos Y me dijo Que teníamos que ir Yo tuve que mover Mis otros planes Espera Me fui Es que yo Me voy y vengo Esa salida Era con el novio El novio El novio le dijo Tenemos que ir A una comida El sábado Y ella ya había quedado Con el nuevo proveedor De chorizo Que iban a ir El sábado Entonces ella se quedó Así de Entonces tuvo que mover Los planes Del proveedor de chorizo Una hora más tarde Me encanta que es el proveedor Me encanta Me encanta No tenemos que poner Ay no tenemos El proveedor de chorizo Pero lo hubiera puesto El chorizo Pero vivirá en nuestras Memorias Exacto ¿Qué habrá sido? Entonces dice Una hora más tarde Para acudir al bonito evento Ajá Del novio Me arreglé Como hacía meses No lo hacía Fuimos a la dichosa comida Y todos me chulearon mucho Claro Llegó mi mejor amigo Y me dijo ¿A quién te vas a cenar hoy? Ay güey Hola amigos Dile Cuando una Cuando una se está portando mal Que trae la cola sucia Si crees que todos lo saben Sí Que tú tienes Tienes la portada Un lejero Ando de piruga Estoy haciendo algo mal Voy a ir con el proveedor de chorizo El de chorizo Tienes la frente ¿No? Hoy le toca al proveedor de chorizo Sí güey Ay qué horror Y entonces Y yo Solo me reí Ay qué te pasa Ay qué te pasa Justo media hora antes de irme Se soltó un aguacero Ay no Todo mal chica Y no me podía ir Todo era en contra Sí Híjole Ja 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 Es una señal o una prueba Exacto Cómo lo tomo Dios Pero Contra viento y huracán Yo iba a ir a cenar Bueno Pasar lo que pasa La torta de chorizo No se posponía La ciudad Era un caos Y llegué tardísimo a la cita A ver si no se fue el proveedor, siento Siento que no se fue Llegó tardísimo Pero el pretendiente no dijo nada Y nos fuimos a cenar ¿Qué pasa? Te dije que no se fue el proveedor Sí, yo sentí de pronto que ya iba a llegar y no iba a haber nadie Cerrando el restaurante Ay, qué triste hubiera sido Buenas noches, señorita, ya cerramos No pasó, no pasó Saliendo, me insinuó que fuéramos por una cerveza Ay, yo ya había pensado que dije Ay, qué directo ¿A dónde? Picasso, plática ¿A dónde? Exacto ¿Qué tal que a su casa? Y yo accedí Pero lo invité a tomárnosla en mi casa Ella fue Pero no tenía miedo de que llegara su novio Siento que esta chica es una verdad No, pero yo creo que el chavo no lo dejaban salir, es cierto Su mamá no lo dejaba salir Ah, sí, es cierto Iba a pasar por él la casa de sus amiguitos Llevátelo a dormir con ella Llevátelo a dormir Exacto Ya Literalmente dice, tomárnoslas a mi casa Muajajajaja Están chicas Están portando muy mal Están chicas de las que me hubiera gustado ser así Sí Es lo que nos faltó Es lo que nos faltó Tantita maldad, maldita sea Sí, sí, sí Fuimos por los días Fuimos a mi casa Y pues el resto es historia No No Ja, 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 se cenó Ok Se bebió Ok Y se volvió a cenar Lo sabíamos Su mejor amigo lo sabía Su mejor amigo lo sabía Así que todo valió la pena ¿Cortó con el novio o no? Sí, creo que Ay, es que ya no dice eso Gracias a esa portada mal Dejé al cuarentón Y empecé a salir con el otro niño Al día de hoy Llevamos cuatro años Juntos Me gusta mucho Arriesgó todo, pero fue una historia de éxito Una historia de chorizo bien Bien de Toluca El proveedor viene No, pero esas veces Por ahí dicen que la vida es de los arriesgados Ella tomó su riesgo y le salió Muy bien, eminada Pues mira, pues sí, ya no estaba tan feliz allá Aunque tampoco está tan chido no soltar una rama Hasta tener agarrada la otra No es justo, realmente no es justo Pero pues se portó mal Aceptose Exacto A ver, ahí les va Esta es de K.Denis19 Hola, eminadas Yo siempre fui una niña de casa De esas que respetaba las reglas que le ponían Sobre todo cuando se trataba de llegar a la hora exacta Cuando salía de fiesta Ayúdame En una ocasión me tocó sacar a mi cuñada de fiesta Porque cumplía 18 años Nos fuimos de antro en mi carro Por ese entonces yo conocí a uno de los trabajadores del antro Y para apartar mesa pagué una botella de tequila Con tiempo Cuando llegamos ya teníamos dos botellas Porque como conocí al tipo nos regaló la otra Hasta ahí todo bien Comenzamos a divertirnos, bailar, tomar, disfrutar Éramos cinco chicas Solteras y jóvenes Dice Ay, qué paica Qué bonita Juventud, divino tesoro El antro era de esos donde podías pedir canciones y subir al escenario a cantar Y ya entradas en ambiente más chuecas que nada Nos subimos a cantar Eternamente Bella de Alejandra Guzmán Y al bajar del escenario nos dimos tremenda caída Cuatro de cinco borrachas Porque la de enfrente no le calculó bien a las escaleras Y como todas estábamos agarradas de las manos Pues terminamos en el piso Regresamos a nuestra mesa y seguimos tomando y bailando Y de repente una amiga ya estaba dormida en el sillón Con la cara llena de sal Se la había echado encima ¿Por? ¿Por qué había sal? ¿Por? Otras dos igual de pedas Y yo ni se diga Andábamos en mi carro Y la mamá de mi cuñada me la había encargado Pero de regreso tuvo que manejar una prima La única sobria porque tomaba medicina Mi hora de llegada era pasada medianoche Ay, también te dejaban bien temprano Sí, de cenicienta Ay, sí Y terminamos llegando después de las 2.30 Y bien chuecas Al día siguiente me dieron tremenda regañada Y súmale la crudota Al final, entre cuatro, nos tomamos las dos botellas grandes de tequila Estuve todo el mes sin salir de casa Ay, qué ternura Pues sí, esas pedas No estuvo, es que era muy chiquecita Sí No estuvo tan mal No estuvo tan grave Esas historias se portaron para siempre Sí, yo también Bueno, no se portó tan mal Fue una peda Sí, fue una peda Fue una peda Fue una peda Fue una peda Se puede portar más mal todavía Claro Sí, sí te damos permiso No, no hay un ojo Como que una peda En la que termina con la nariz fracturada No voy a decir quién Pero Pero tengo No sé qué ha pasado en este cuarto En este cuarto Alguien le pasó Que se puso una peda espectacular Estaba malita de sus emociones la persona Que acaba de tronar con el ex novio de toda la vida Guau Y entonces decidió esa peda con una amiga Y shot tras shot Perlas y tal Y me caí de las escaleras No me acuerdo cómo sea Me desconecté O sea, Blackout en ese momento Sí, de que ¿Cómo tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Disasociación Ah, no sabía La que se rompió la nariz en las escaleras ¿Qué tal? Mucho gusto Mucho gusto Y me puse en la madre Pero yo tengo una más favorita tuya ¿Cuál? Cuando Ibas disfrazada de Princesa Aurora Buscando tu celular en una Empinada en la jardinera En una jardinera con el No, yo tengo muchas Yo sí tengo mi problemita Entonces Pero lo bueno es que estaba disfrazada Se me va de la De princesa güey así De Aurora ¿Por qué? Era tipo Jalbo Era Jalbo Ya de esas fechas, fíjense Pero de estas princesas de minifalda Sí, sí, sí Que tienen crinolina Que entonces te levanta Y yo Empeinada En una jardinera En la zona rosa Porque yo Es que mi celular ¿Dónde quedó? Lo perdí No, claro está Y peda también Claro Nuevamente No, no, no Sin romperme la nariz Pero peda Pero peda Pero es que fue esa etapa Fue esa etapa Porque primero pasó eso Y luego me rompí la nariz Ya fue como el cierre Ya Fue tu lección Ya de ahí dije Sabes que ya Ya, le voy a bajar Padre No es que no le baja De repente tiene un evento canónico Tiene un fondo ahí A veces Tiene un evento canónico Que dices No, ya nunca más Ya, exacto Eso me pasó Bueno Viene de ahí No era mi anécdota Pero Yo me porté muy mal Bueno, dice así Hola envinadas Aquí está la envinade Ah, ya ves Mando su fotito Ahora sí te vamos a poner nombre Yo decidí portarme mal Por ahí de mis 19 años Yo estaba en segundo semestre De la universidad Y no teníamos profesor De X materia Como mes y medio Después contrataron a alguien Y pues ahí me tienen envinadas Un lunes por la tarde noche Esperando al profe Me dio de malas Porque ya nos habíamos acostumbrado A no tener profes esos días Y como era la última clase Nos íbamos mis amigas y yo A bailar a un lugar Cerca de la uni Pues total Cuando lo vi parado En la puerta del salón Me quedé sorprendida Y mis amigas me dijeron Que le preguntara Si era el profe nuevo Y sí Efectivamente Era él El profe Jane otra vez Jane 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 Hola Jane Jane, ¿eres tú? Jane, ¿eres el profesor? Durante la presentación De la primera clase Yo caí como tonta Le tomé una foto Se la mandé a una amiga Que había faltado Diciéndole ¡Güey! El güey no es como de Güey, hay chisme Necesito rico ¡Güey! Y el profe Güey, ya tenemos profe de palitos 3 Está bien guapo De palitos 3 Es que no quiere que sepa el profe Está bien guapo Velo Y ahí quedó Bueno, pues una vez que ya sabía su nombre Y nos contó sobre su experiencia laboral Tuvimos unas dos clases Y en una de ellas Se puso a preguntarnos A todas Nuestro nombre Justo ese grupo Era de puras niñas Y un niño Ay, mira No le pierdes ¿No? Cuando fue mi turno Y le dije mi nombre Me sonrió Y me dijo Tu nombre no se me va a olvidar nunca Porque así se llama mi sobrina ¡Ah! Tremendo Él también se estaba portando Siento que también se está mandando señales De que palitos 3 Pudo haber sido Bolitas y gomitas Manzanas 4 Bolitas y palitos Bueno Uy, en ese momento se me despegó el diurex Ok Y yo caí enamorada Pues era mi crush No, pues ella ya se veía en tan, tan, tan Tan, 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 tan Casándose con el profe Sí, sí, sí ¿Y nuestra historia? Yo considero eso portarse mal La neta Sí Ya, sí, futurear Futurear muchísimo con una persona Que apenas y ves Sí Portarse mal Sí La neta Pero luego es Sí, acepto Cuando uno está más chico Sí le futureas duro De que el vestido ya se te va quitando Se te va quitando un poco Como que ya tienes más los pies en la tierra Y dices Pues esto no va a funcionar ¿No? Bueno No, pero tampoco hay que futurear a lo malo Bueno, dice Después Y todo es bueno Después Dices Después él tuvo un problema Y al final de la clase nos dijo Que no sabía si seguiría siendo nuestro profe Por cosas administrativas De la uni Y que le enviáramos mensaje el domingo en la noche Para que nos avisara si aún nos haría clase o no Y obvio En mayúsculas Pone la chica Yo corría a anotar su número, chica Pone ¿No? O sea, claro No iba a perder ¿Qué tal si ya no lo vuelves a ver al chico? No Yo también hubiera corrido Claro Siguiente página Siguiente página Total Llegó el domingo Y yo muy puntual Le envié mensaje a las 9 pm Ja, ja, ja Hola, profe Soy Sofía del grupo Tal Solo para Era la Sofía Sí, ya tiene respuesta de lo que nos comentó Ese día hablamos hasta las 12 de la noche Pero no piensen mal No fueron cosas malas Fue una plática de personas conociéndose Pero yo ya andaba volada Porque estaba hablando con mi profe crush De la uni Pues claro Obvio Tuve que contarle a dos de mis amigas Para esto yo digo que me enamoré Pero lo digo de broma Pues en mi mente y en la de mis amigas Solo estaba que por la anécdota Bueno, uno a veces hace cosas por la anécdota De las que se arrepienten Pero bueno, me fuera Dice Solo estaba que por la anécdota Me fuera a cotorrear con el profe Que era algo así como una experiencia de universidad Ja, ja Y así fue Para mí fue de Pues unas dos, tres saliditas Después le digo que se enchufe Y aquí no pasó nada O sea, iba con todo Órale, porque se enchufe Se enchufe ¿Es lo que creo que creó? Sí Enchúfate ¿No? Y aquí no pasó nada Total, la anécdota estaría buena Para cuando fuera a tomar vinito Como la tía que se dé algún día Aquí ya somos tíos Aquí ya se está dando su anécdota En esa tertulia Pues para no hacer muy largo el cuento Seguimos hablando casi diario Me mandaba mensaje Y hablábamos gran parte del día Y como dos semanas después salimos Y todo muy agradable A las tres semanas Pues que se dé el momento Y pasó lo que debía pasar O sea, se enchufó Sí se enchufó ¿No? Sí hubo enchufamiento O sea, ya salió Enchufamiento Sí está con el maestro ahora No, no sabemos Creo que salió Creo que salió Creo que quedó ahí Ya se parió Se hubo enchufamiento Sí hubo enchufamiento Exacto Dice Ok Los días siguientes yo me sentía la mujer más perversa Ah, claro Y más porque lo veía en clases Y no podía creer lo que había hecho Ah, sí, yo haciendo el pro Sí O sea, sí pasaron cosas Sí No, o sea, este güey nada más dijo igual y ya no soy su profe Sí A ver qué onda Quién fe, chica y fe Claro Y no podía creer lo que había hecho Y más porque mis amigas me decían Güey, te mamaste Te rezo Ay, no Y ya acabó Ah, no, todavía hay otra página Ah, seguimos Claro que sí Dice Y bueno, para mí fue despedida porque dije Pues ya, ¿qué pasó? Lo que debía pasar Obvio ya no me va a buscar Y pues ya ni modo Igual era lo que yo buscaba Porque como un profe se va a enamorar de una alumna Y pues entendí que era diversión Porque yo tenía 19 y el 33 ¿Qué? Ay, qué cabrón Ay, creí que era un maestro como que más joven ¿Qué dijo? Pues es que sus 33 Oye De unos 26, 27 ¿De qué yo? Yo estoy joven No, pero meterte con un niño de 19 Güey Sí, pero con un niño de 19 Sí, 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 pero güey Sí, no, yo no andaría con un niño de 19 Está rudo Apenas es legal así de panzazo Sí, sí, sí ¿Aquí? Sí, así de No, sí está Así como el de la malteada de mi querida Jessica Sí Es que tú tienes pie O sea que No, pero yo tenía 21 ¿Y cuántos años tenía él? Bueno, él era El 31 Ajá, 10 años mayores Sí Sí Así nos aventamos un mes Sin ser nada Pero haciéndonos el mantenimiento Y cada vez que pasaba eso Para mí era el de Ay, yo creo que ahora sí ya se va a alejar Y me dejará de hablar Porque como el chico con maestría y doctorado En ciencias fisio-matemáticas Con una buena posición económica De pa y carro Iba a enamorarse de una chavita de 19 Ya supimos que no era de palitos Y bueno Ahora sí dijiste de quién Ya sé de quién era la batería ¿Vienes? ¿No? Y bueno ¡Oh, sorpresa! Me pidió que fuera su novia ¡Oh! Ok No es cierto Por Dios Por Dios Por aquí dice Yo le creo a la chica A Sofía yo le creo Y dice Cabe decir que en la uni todo Fue siempre muy discreto y respetuoso Y ahora véanme aquí Cumpliendo cuatro años de novios Dos viviendo juntos Y yo a meses de terminar mi carrera La verdad es que al principio fue complicado Por la diferencia de edad Obviamente Pero siempre ha sido una relación sana y bonita En la que no me falta nada Y soy muy feliz ¡Cállate! ¡Qué bonito final! ¡Qué bonita historia! No lo veía venir ¡Te lo juro por Dios! ¡Bravo de pie! ¡Bravo señora bonita! ¡Chica! ¡Cállate paro de pie! ¡Wow! No me lo veía venir Yo creí que se iba a acabar mal Aplicar el No, pues aquí Se enchufó Porque aparte ella estaba muy clara Se acabó el semestre Ya me voy Ella estaba muy clara Este rey wey Es un enchufe ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pero también lo pensaba por sal ¿Qué? ¿Por grasa de salud? O sea, como por si pasaba Y ya estaba No, ya se veía Sí, una se pone el escenario en la mente Pero ya sabía Pero de qué quería que pasara eso ¡Ay, claro! ¡Ay, qué bonito! ¿Dónde está su foto? Nos invitan al bodorrio Siento que ya ni te portaste tan mala, ¿verdad? ¿Qué pone fisiomatemática? ¿Qué? ¿Palitos tres? ¿Palitos? ¿Palitos tres? ¿Metemos la de palitos? Pónselo, pónselo ¿Cuántos palitos le voy a poner? Exacto ¿Cuántos palitos me gustan? ¿Cómo de cuántos palitos, profe? Pues fue final feliz, me gustó Salud Salud por esa enminada Que lo hizo muy bien Ya, por eso decía Pride Yo decía, Dios mío ¿Cómo va a acabar bien esto? Bueno Ah, para que te recarguen Va, Sofía Te toca a ti la del shame O sea, esto sí se portó muy mal O sea, se portó muy mal O sea, no lo hemos leído a Pride Pride ¿Ustedes qué era? No, no está, no van a dar No, 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 no No, no, no Bueno Bueno, venga Ros Díaz Acá está Ros Díaz Qué nervios, oigan Este, la ocasión en la que no me importó nada Y dije, hoy me porto mal Sucedió con mi ex de la secundaria Para darles un poquito de contexto Esto sucedió en el 2018 Ok Y en ese momento Mi esposo me había sido infiel Y estábamos separados Y entonces Mi ex de la secundaria Al que llamaré Yue Luna en chino Ok Me gustó esa creatividad Al que llamaré Yue Luna en chino Fungía Como mi mejor amigo Y pañuelo de lágrimas El viejo confiable De yo quisiera ser Eso me vino a la mente ¿Verdad? Wow 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 Yo quisiera Esperta Desilusionada Yo quisiera Sí Lo pensé idéntico Pero lo que sí yo dije Güey es el yo quisiera Ay que yo sí voy a chuportico Creo que esta historia está buena Está muy buena Han estado muy buenas las historias Han estado muy buenas Mis respetos Nuestro noviazgo Fue de manita sudada Y la verdad Nos quedamos con ganas de más Pues sí Porque la secundaria Se había quedado en secundaria Claro Había quedado Todo muy bonitito Todo muy así Como poquí poquí Pero con la hormona Todo Claro Se comportaron Claro que sí Es cuando peor En una de estas pláticas De desahogo Él me invitó a tomar un café Y yo Y desahogo porque Su esposo Le decía Bueno Ok Él me invitó a tomar un café Y yo La más emocionada Y como esa salida Hubo otras más En donde se notaba La tensión sexual Entre nosotros Ay Dios Y es que bien dice el dicho Todo Donde hubo fuego Cenizas quedan Hasta que un día Me animé a hacerle La propuesta Indecorosa Y él aceptó De inmediato Pues sí El chico no lo iba a pensar El chico Y está también El chico Ay no Está cansada Les da cuenta El pañuelo En el que se consume Le chilla Chilla Yo quisiera Yo quisiera Nosotros le vamos a bautizar a Yue Como el yo quisiera El yo quisiera Me gusta el yo quisiera Ambos sabíamos Lo que involucraba Ceder a los deseos carnales Ya que a pesar de estar separada Aún seguía casada Y entre Yue y yo No había ningún sentimiento Amoroso De por medio O sea Era pura sed Seguramente Él sí la quería Pero ella Pero ella Él Me siento ¿Puede ser? Suponemos ¿Ve la sentiste? Sí Tú inventaste Tú ya te inventaste Una historia Muy graciosa Mariana también compone Pero historias No se canta Cuando tienes huecos En la narrativa Mariana No es una para yo Cuando quieres una historia Para una canción Yo te invento una Me gusta Me gusta Ok Amoroso de por medio Sabíamos que solo era Quitarnos las ganas De estar juntos y ya Sin embargo Nos valió Y decidimos portarnos mal Venga Envi Bueno aquí dice Envinades Envinades Les juro que fue La mejor revolcada De mi vida Oh Lo que valió la pena Sí, sí Imagínate que no hubiera Valido la pena Tanto que sigo Pórteme Pórteme Después de esa ocasión Sucedió una vez más Y fue todo Hasta el día de hoy Nos seguimos hablando Pero no hemos vuelto A despedirnos Pero nadie me quita De la cabeza El volver a decir Hoy me porto mal Ok Ok Se quedó como En sabor de boca Donde se porte mal El marido Ajá A ver si te gusta Uy no me trajiste La lista del súper Completa Pum ¿Qué? Estos motivos 10 motivos ¿No quisiera? Yo quisiera ¿Cómo? Yo quise Ok Regresé Con mi esposo Seis meses después Obvio Él no sabe Lo que pasó Con yo Ahora ya Vas a ver Esperamos que vean Este programa En un harto secreto Exacto Ahí en el baño Porque hasta fotos Exactamente Ella sin pena Ni gloria Sin miedo al éxito Sí, sí, sí Ella quiere ver Arder el mundo Sí Bueno pues también Quiere que se entere Oh ya Sacarlo de una ya No cargar con eso Todas las noches Sí, puede ser Puede ser Regresé con mi esposo Seis meses después Obvio Él no sabe Lo que pasó Aunque creo que sospecha Algo porque no le cae bien Por esa misma razón Pienso mucho En volver a caer ¿Cómo? Por esa misma razón Pienso mucho En volver a caer Ajá O sea se la piensa Como que tiene ganas Pero no lo hace Ok, ok, ok Cabe resaltar Que mi encuentro íntimo Con Yoé No fue por venganza Ni despecho Realmente deseaba estar con él Y esa fue mi oportunidad Y la súper aproveché Jamás olvidaré Esas ocasiones En las que dije Hoy me porto mal con Yoé Gran historia Porque aparte sabes Que son de esos recuerdos Que cuando sientes Que la vida se te cae Vuelves a ellos Y dices Por ellos digo Por ellos digo Exacto Por ellos ya se me pasa Últimamente Digo Bueno pues sí Pero me acuerdo Pero lo bailado Pero lo bailado Quién te lo quita Estuvo muy bonito ¿Qué le ponemos? Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiese Yo quisiera portarme mal No No Yo quisiera Punto Yo quisiera Yo quisiera ¿Tienen algún Sálvate tú Para cuando una decide Portarse mal? Creo que lo que ella Hizo un poco A ver No estamos diciendo Que está bien Que uno ande de infiel Ni mucho menos No Estaban en un break Exacto Estaban en un break De entrada Y ya se habían separado ¿No? O sea Él empezó a llevarse Exacto Él empezó de llevado Exacto No o sea Mi consejo No es un consejo Sálvate tú Porque una Que va a dar consejos Es que le dijimos Sálvate tú No sí Sálvate tú Bueno ya dijiste tú Enchufa No enchufa Es que es igual Como Jessica dijo Enchufarla Mi sálvate tú es Ante cualquier Angustia Enchúfate Enchúfate Mira que esto que el otro Enchúfate No es cierto Yo iba a decir Que ya estás en olvido No Que no te arrepientas De lo que hagas O sea La neta Ya si lo vas a hacer Te vas a portar mal Por la anécdota Por hacer una travesura Pues ya mejor Pides perdón Hay que experimentar Exacto Ya mejor pides perdón Y ya No permiso No sé si es un buen consejo Pero pues ya cuando vas a decir Portarte mal Pues ya Hazlo bien O sea que tienes la decisión Bien tomada Estés seguro de hacerlo Yo digo Sí Es que cuando uno se porta mal No estás seguro Es como que No pero si dices Y luego ya dices Pero que lo hagas más Más seguro Que dudando Siempre que te gane la seguridad Yo diría Yo lo haría Yo diría Si le dudas tanto no Ajá Si le dudas tanto no ¿No? Sí Tal vez si te portas mal Sin ser desleal contigo A lo mejor es para tus papás Estás portando mal Para lo que ven los demás Pero si no Sientes que va contra Lo que tú quieres O con lo que tú Eres ¿Eres? Va en pex Sí Si a ti no te parece Pues que te importa Sí Que no te arrepientas Que si me porté mal Pero no me arrepiento Y el tuyo Sofía ¿Cuál sería? O sea el mío está más equis Pero no No darte una pedota Si al de la siguiente Te vas a subir un vuelo Que para mí Sálvate tú Me encanta O sea el volar Peda o cruda No está padre No Si no No está chido O cálgate tú Confirmo Que le llaman Confirmo no está chido No está padre Es horrible Volar pedo Es horrible Aeropuerto Sí No Maleta Sí El filtro de seguridad Filtro de seguridad Sí No hombre no Sí Ay qué pesas Ahora pensé Oye yo me acordé De una vez que nos portamos Muy mal Ayadira y yo Estábamos de gira Ay sí Nos pusimos una peda Que Dios guarde Te gustan las pedas ¿Verdad? Ah sí No Sí Ese es mi problema Tiene su pro Pero la neta es que en las giras siempre fuimos muy ñoñas Muy muy ñoñas Se portaban muy bien Sí Ay ya lo hemos contado La verdad que siempre ese equipo es muy sano Bueno nunca he estado en un equipo que no se ganó la verdad Pero teníamos muchos años conociéndonos Nos queríamos mucho Éramos muy amigos Pero en específico esa vez no se planeó Porque hubo días que dijimos Güey después de tal gira que termina De tal fecha que termina la gira O tenemos pausa ¿Qué les parece que nos vamos de antro? Pero las mejores son las que no planeas Ajá Es que así fue No se lo planeaba Fuimos a cenar Ajá Y en la cena los señores de los tacos nos dijeron En lo que llegan sus tacos les regalamos un tequila Una botella de tequila Pero la ponían en tu mesa Ajá Lo que pudieras tomar hasta que llegaran tus tacos Hasta que llegaran tus tacos For free ¿Cómo? For free O sea ellos en lo que preparaban los tacos Te daban una botella de tequila Lo que te tomes Lo que te tomes te lo regalo Ajá Antes de que lleguen tus tacos Hija Claro que yo creo que quitaron la promoción Después de conocer Yo creo que sí la quitaron No yo creo que sí Sí No que barbaridad Creo que pagamos 200 pesos de tacos Y nos chingamos dos botellas No Se les tráganme otra Así lo dirás de broma O sea parece chiste pero es anécdota Ya estaban así trapeando Así que vale van a llegar Y nosotros así Te quiero grande La llevo No No Mésica iba en pijama En pijama O sea íbamos a cenar unos pinches tacos wey Porque no queríamos cenar en el hotel Porque la comida del hotel era muy rica Sí Pues acabamos ahogadas ahí Pero ese que Era mal visto Qué buen plan Era mal visto beber cuando estabas en la gira Y aparte esa no era fin No aparte Al otro día Se subieron al camión Donde estábamos todos Y si era así pasaban Y era Y apestando El honor A Congar La estela del tequila A Sofía Reyes en el aeropuerto Con glitter Dejamos la estela en todo el camión Y aparte éramos un camión Chica yo quisiese tener esa misma anécdota La voy a trabajar Voy a trabajar por ella Eso Venga Ahora las presentaciones Exacto Son buenas Al otro día Clear estaba manchada Oye Sofía Qué bonito tenerte aquí Nosotros Tenemos un corcho De las botellas Que siempre ¿Dónde está? Que aquí estaba Ah aquí está Ahí está Que tenemos un Ay dónde está El guardacorchos Acá Un guardacorchos Queremos un guardacorchos Que nos hizo una envinada Entonces pues Para recordar tu visita Encantada Es que lo tapa la copa Lo veo un poco Lo veo un poquito Ah ya vi Ya 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 los vi Es más voy a dejar que tú lo metas Porque no es justo Que te lo andemos escondiendo Tampoco Es qué onda Y ahorita Madres Ay no Teníamos un guardacorchos Ahorita lo recono Míralo Qué lindo Dices aquí nos lo firman Y aquí te quedarás con nosotras Por siempre La sala envinada Ah Qué romántica Sí, ¿verdad? A ver 100 días Guardamos grandes momentos Oye qué honor que hayas venido Muchas gracias A ustedes Gracias por querer cotorrear con nosotras Y beber No, gracias por invitarme Son lo máximo Ay qué linda Qué bonito conocerte Esta es la sala de tu casa Cuando quieras venir a echarnos un chisme Pues aquí felices Que te va increíble Por favor Cuéntanos Tienes presentaciones O algo que quieras contar Próximamente El próximo año Que viene Bueno, ahorita principalmente El álbum Que acaba de salir Entonces Todo lo que tenga que ver Con mil amores A eso estoy Y estoy también Planeando shows Para el próximo año Dar conciertos Que eso me tiene muy emocionada Qué emoción Y hay que descargar mil amores Para escuchar todo el disco Sí Ahí está todo Ya lo pueden ver Ya lo pueden escuchar En todos lados Les dejamos el link Para que se vayan directo al disco Si es que hay alguna O alguno perdido Que no lo haya escuchado Exacto Sofía, muchas gracias De verdad Gracias por venir a tu casa Él es una tipaza Y pues nos vemos pronto Nos vemos pronto Gracias, Seminoles Adiós, Seminoles Subtitulado